hola te habla gabriel andrade desde maracaibo venezuela y hoy quiero comentar sobre la guerra del paraguay y las mentiras de eduardo galliano bueno es un hecho triste que en venezuela en méxico en puerto rico mucha gente sepa quién fue abraham lincoln pero no sepa quién fue francisco solano lópez el dictador paraguayo protagonista de la guerra de la triple alianza o también llamada la guerra del paraguay esta guerra que inició en 1864 cuando aún ocurría la guerra civil norteamericana con esta guerra ha sido la más sangrienta en toda la historia latinoamericana y destruyó al paraguay al punto de reducir su población total en dos tercios para preguntarse entonces por qué conocemos mejora lincoln y la guerra civil norteamericana bueno yo supongo que autores como eduardo galliano tienen una explicación simple pero correcta y esto es que debido al imperialismo cultural los gringos con sus canciones sus películas sus series de televisión y demás influencias culturales pues ellos han hecho que los latinoamericanos olvidemos nuestra propia historia y nos interesamos más por lo que ocurría en georgia o pensilvania en la década de 1860 y que no nos interesamos mucho por lo que ocurría en paraguay en esa misma década pero yo diría que ese es el único aspecto en el que gente como galliano tiene razón al analizar la guerra de la triple alianza como en toda guerra en esta hubo muchos factores pero básicamente podríamos narrar la guerra de esta manera en paraguay el dictador francisco solano lópez o heredó la presidencia de su padre carlos lópez al llegar al poder paraguay era una pequeña nación entre dos gigantes brasil y argentina lópez quiso cambiar las cosas y se preparó para acrecentar el poder de paraguay en la región cuando en la guerra civil uruguaya brasil intervino a favor de un bando del partido colorado lópez se preocupó por la expansión de la influencia brasileña en la región y así declaró la guerra al imperio brasileño entonces lópez solicitó solicitó ayuda a argentina y cuando argentina no se la concedió entonces lópez también le declaró la guerra a los argentinos el bando apoyado por brasil en la disputa uruguaya llegó al poder y así se formó una triple alianza de brasil uruguay y argentina que iba en contra de paraguay en esta guerra en el que el conflicto el claro agresor y el iniciador de las hostilidades fue paraguay este lópez que por cierto al final pareció perder su estabilidad mental pues lópez de forma megalómana creía que él podía cambiar el balance de poder en sudamérica hacia rajatabla y aprovechó cualquier excusa para enfrentarse a los grandes poderes de la región ciertamente brasil y en menor medida argentina pues eran gigantes con ánimos expansionistas pero el principal culpable de aquella catástrofe inequívocamente lópez y en eso están de acuerdo muchísimos historiadores pero insólitamente muchos progres latinoamericanos con galeano a la cabeza enaltecen a lópez antes de lópez otro dictador de apellido francia había cerrado el paraguay a todo comercio internacional y lópez continuó esta política aislacionista muchos izquierdistas latinoamericanos influidos por la llamada teoría de la dependencia creen que ese es el santo remedio a todas nuestras miserias porque consideran que el comercio internacional siempre nos perjudica para ello hay que establecer altos aranceles y sustituir todas las importaciones entonces bajo la interpretación de galeano pues lópez fue un gran héroe que se enfrentó a las grandes potencias depredadoras y luchó por la soberanía de su pequeña y maltratada nación el cuento de david contra goliath siempre es atractivo a románticos como galeano y como no podía ser de otra manera galeano no se conformaba con elogiar a un dictador nacionalista latinoamericano sino que además responsabilizaba de esta terrible guerra a los poderes europeos esta forma de entender las cosas sigue siendo muy común en toda la izquierda latinoamericana siempre se dice que la culpa nunca es nuestra la culpa siempre de algún agente foráneo la cia el mosat el fondo monetario internacional la unión europea los judíos en fin en el caso de la guerra de la triple alianza pues galeanos y sus seguidores culpan a la gran bretaña bajo la interpretación de estos autores paraguay resistía el capital extranjero y los británicos siempre ansiosos de abrir nuevos mercados instigaron la guerra para exterminar acá el régimen nacionalista e inundar al país con sus productos manufacturados este tipo de especulaciones que son típicas de la teoría de la dependencia a simple vista resultan atractivas pero analizadas con mayor rigor la verdad es que no se sostiene si de verdad los británicos instigaron la guerra para luego poder penetrar el mercado paraguayo pues obviamente la jugada les salió mal porque es que con un país en ruina con apenas un tercio de su población original los paraguayos no estaban en condición de consumir productos británicos es que contrariamente a lo que los teóricos de la dependencia sostienen el comercio necesita la paz y la paz se sostiene en las relaciones comerciales otra teoría de la conspiración formulada por galeano es que la guerra de la triple alianza fue instigada por banqueros británicos para financiar a los ejércitos en disputa de nuevo esto la verdad que no tiene ninguna base histórica ciertamente brasil había comprado armamento a gran bretaña pero de ningún modo era el único país en hacerlo en aquella época prácticamente todos los países latinoamericanos tienen este tipo de relaciones comerciales con los británicos a decir verdad la guerra de la triple alianza no suscitó mayor interés en londres los ojos del imperio británico estaban puestos más en otros escenarios de expansión militar y comercial como por ejemplo la india la mayor autoridad académica en el tema de la guerra del paraguay es el historiador tomás wigan con quien yo hablé en una ocasión un programa de radio y es autor de una documentadísima historia en tres volúmenes bueno wigan casi no discute el rol de los bancos británicos en su obra sencillamente porque no fue un factor relevante la de galeano no es la única teoría conspiranoica que postula que banqueros británicos se aprovecharon de alguna guerra en otro país para hacer fortuna es mucho curioso que según una leyenda muy difundida los ross childe que es una familia de comerciantes y banqueros británicos de origen judío pues en esta leyenda los ross childe se convirtieron en magnates gracias a las guerras napoleónicas supuestamente nathan ross childe fue un espectador de la batalla de waterloo allá en bélgica la última batalla de napoleón en 1815 y a ver el resultado de aquella contienda militar pues ross childe se fue a toda prisa a londres antes de que llegaran noticias de lo ocurrido en londres ross childe vendió sus bonos del mercado bursátil previendo que otros también lo harían al asumir que él tenía alguna información sobre la batalla y bueno en efecto así ocurrió entonces según la leyenda inmediatamente ross childe compró los bonos al precio de gallina flaca y cuando ya llegó la información del resultado de waterloo pues eso el valor de esos bonos se dispararon y así fue como ross childe hizo su fortuna además está decir que esta historia es falsa fue difundida por un panfleto en 1846 es decir mucho tiempo después de cuando los supuestos los hechos supuestamente ocurrieron pero lo cierto es que esta historia pronto se convirtió en punta de lanza de la propaganda antisemita porque de nuevo los ross childe eran judíos e incluso sirvió como base para una película nazi que se llama así los ross childe que yo sepa galiano nunca hizo comentarios antisemita en su obra pero su insistencia en que la banca internacional ya estaba tramando conspiraciones y alentando guerras desde mediados del siglo 19 si ha servido para que en regímenes de populistas latinoamericanos como chávez en venezuela o los kirchner en argentina a quienes tanto galiano defendía pues eso ha hecho que salgan a relucir en esos regímenes el antisemitismo que desde el siglo 19 ha formado el estereotipo del banquero judío sin escrúpulos